Como lo había anunciado RBT Noticias el pasado 13 de julio, el jugador vallenato Julio Galindo Fuentes viajó la mañana de este miércoles 8 de agosto con destino a Brasil para presentar un periodo de pruebas con el Club Gremio de Porto Alegre durante un mes. Voy para Porto Alegre, al Club Gremio, 30 días de pruebas, con el favor de Dios a dejarlo todo allá y que se den las cosas con el favor de Dios. Esta operación se dio gracias al empresario del joven de 18 años. Estoy muy contento y agradecido con el representante Juan Pablo Filigrana y a la empresa deportiva Premier Talent. Julio Galindo lleva 4 años con el Valledupar Fútbol Club y debutó como jugador profesional el pasado 19 de mayo en partido ante Cortulua. Se me dio la oportunidad de presentar al Club Gremio con las mejores ganas y la mejor actitud de hacer las cosas bien. Galindo Fuentes mide un metro con 92 centímetros de estatura y sus cualidades como futbolista son el juego aéreo y que es un defensa que sabe salir jugando bien con la pelota desde atrás.